El tema de la alborada se ha convertido en un tema bastante complejo y se ha vuelto hasta cultural y lo que queremos es hacer una transformación cultural y pasar de la alborada a la arbolada. ¿Cómo entonces comprometer cada huella de estos seres sintientes, de las personas que nos las quieran entregar? Logra esta campaña un tema muy importante, poner en el centro ya no solamente a los seres humanos sino a los seres sintientes, poner a nuestra fauna silvestre y a nuestra fauna doméstica que han venido dejando su huella y han venido expresando desde esas familias que tienen estos seres de compañía que comparten una navidad sin pólvora. Desde el área metropolitana del Valle de la Urra tenemos un compromiso con nuestra sostenibilidad, con la protección de nuestra fauna silvestre, de nuestra flora, de la fauna doméstica. Por eso les invitamos a que ahora en Navidad no quemen pólvora, protejamos nuestros niños y nuestras niñas y esa fauna doméstica y esa fauna silvestre. Por eso cada que usted nos envíe una huella de su ser sintiente de compañía, nosotros vamos a sembrar un árbol. Lo pueden hacer de forma directa en todo el proceso que vamos a hacer recolección en el territorio del Valle de la Urra o bajando del Google Play y del App Store la aplicación que le permite que nos envíe esa fotografía de su ser sintiente de compañía. Un árbol más, más oxígeno y más vida para el Valle de la Urra y menos pólvora. No a la alborada, sí a la arbolada de Huellatón 2017. No a la alborada, sí a la arbolada de Huellatón 2017.